Ahora sí sentí el tiempo de la televisión, corriente, todo vuelve. Bueno, es momento de saludar a todos nuestros amigos televidentes que están ya listos para estar con nosotros en este el primer noticiero de la comunidad. Así es, queridos vecinos, solidarios, siempre preocupados ahora más que nunca de nuestras realidades, pero optimistas porque juntos vamos a salir adelante, no cada uno por su lado, juntos buscando alternativas y protegiéndonos para ayudarnos a encubrar un país mejor. Exacto, por favor, no nos alcanzamos de repetirle que usted tome todas las precauciones necesarias para evitar un contagio suyo y a su familia. Por favor, salga con mascarilla, que es lo más, más importante, con todos los insumos necesarios para su protección. Bueno, 098-518-4393, ese es el número directo de nuestra red social WhatsApp, en Twitter estamos como TVC en comunidad para que usted nos envíe sus necesidades, sus ayudas, a que estamos presos de este equipo para escucharle y trabajar comunitariamente. Muy bien, vamos a empezar entonces con la información y les contamos que un sospechoso de violar y asesinar a un adulto mayor fue detenido por la Policía Nacional. Según información oficial, el hecho se registró el pasado 15 de mayo en la provincia de Tunguragua. Los gendarmes localizaron al presunto delincuente en una zona rural de la ciudad de Ambato. Cuatro días después de que la mujer adulta mayor originaria del cantón Pillarosé encontrada sin vida y con rastros de haber sido violada, gendarmes de la dinasede en coordinación con el GOE localizaron al presunto delincuente en una zona alejada de la ciudad de Ambato. La detención del ciudadano se la realizó el día de ayer en el sector de Totoras. Se llegó a él en base a labores de inteligencia, trabajos realizados en campo con nuestros agentes investigativos. El acusado de acabar con la vida de la mujer de 82 años de edad fue puesto así a órdenes de la justicia, misma que le dictó prisión preventiva. El cual es un ciudadano de nacionalidad ecuatoriano de 36 años de edad, que registra en su historial delictivo cuatro detenciones, entre ellos uno de los más importantes por homicidio simple, en el cual habría tenido una pena privativa de libertad de 12 años. En el terreno donde se ejecutaron las investigaciones se encontraron indicios como un cuchillo, una piedra con máculas presumiblemente de sangre y prendas de vestido, informó Javier Rosero. Efectivos del grupo especial móvil antinarcóticos, este grupo se llama GEMA, en el operativo Papa Yacta realizado este 19 de mayo, incautaron amigos 7.8 kilogramos de cocaína. La policía pues interceptó a un hombre con actitud nerviosa y estaba realmente extremo, por eso se dieron cuenta y se encontraba parqueado en una motocicleta, esto en el sector de la virgen es el límite entre las provincias de Napo y Pichincha, y tras una arribura de revisión que hicieron minuciosa, se encontraron interior del tanque de combustible 30 paquetes de sustancias estupefacientes envueltas en plástico que contenían 78 mil dosis valoradas en 7 mil 20 dólares. Y al momento de realizarle la prueba preliminar de campo dio positivo para cocaína, indicando que el peso total daba para 7 kilos 813 gramos. Esta modalidad de camuflaje la están utilizando en este momento muy frecuentemente las personas que quieren traficar desde la parte de lo que es lago agrio hacia el interior del país. Vamos ya con Sofía Vintimilla, ella se encuentra en el mercado de Coto Collao, la agencia de coordinación de comercio continúa con el reinicio de la atención al público con los centros de abasto. Estas son buenas noticias porque se las hace ya justamente con la asepsia necesaria en todos estos mercados que siempre debió tenerlo, pero que miren, volvemos al tema, como no existió, no había la necesidad. Ahora se garantiza la total asepsia que deben tener y siempre los mercados de nuestra ciudad. Adelante, Sofía. A ver, amigos, que tengan un bonito día y para que la gente sepa cómo debe actuar al ingresar a un mercado y para que vean la importancia de que todos debemos pasar por el túnel de desinfección y hacer todas estas normas de salubridad y por supuesto entender que la gente vulnerable, por ejemplo, personas de la tercera edad, personas embarazadas, no deben ingresar a estos lugares, sino permanecer en casa y la gente, adultos y adultos jóvenes, deben ingresar a estos lugares para poder hacer las compras necesarias. Cuando ustedes lleguen, por ejemplo, al mercado de la Ophelia y así será, en los 54 mercados del distrito metropolitano van a pasar por un túnel de desinfección. Lo que tienen que hacer es abrir los brazos y dar una vuelta rápida. Cuando terminen ese proceso, deberán pasar por estas bandas que tienen cloro y unas toallas para limpiar su calzado y ahí sí podrán ingresar a este lugar. Este trámite lo hacen todos, inclusive también los comerciantes. Ustedes pueden ver en esta zona como también existe agua y sobre todo hay alcohol para quienes quieran utilizar el alcohol, también lo pueden hacer para desinfectar sus manos. Y una vez que estamos dentro del mercado, ustedes ven que, por ejemplo, el distrito metropolitano lo que ha hecho es ya colocar estas señales para que considere la ciudadanía la importancia de tener el debido distanciamiento. Entonces, alguien se debe colocar aquí la otra persona ya guardando las distancias para esperar hacer las compras. En este momento no hay muchas personas en el mercado puesto que recién se apertura, pero conforme pasen las semanas sí habrá mucha más gente y de allí la importancia de que ustedes entiendan que hay que tomar todas estas precauciones para evitar cualquier tipo de contagio de coronavirus. Vamos a hablar entonces con los directivos del mercado para que nos amplíen la información con Rommel. Él es el director distrital de la Agencia de Comercios del Distrito Metropolitano. Muy buenos días. Me decían que este mercado inició ya sus labores paulatinamente hace ocho días. Sin embargo, ahora es el día ya de apertura. Vemos muchos comercios cerrados, también otros aperturados y hay todo giro de negocios en estos momentos. Muy buenos días con todos. A ver, estamos aquí en el mercado de Cotocoyao. Efectivamente, ayer se cumplió ocho días de lo que se aperturó este mercado después de haber ya cumplido con todos los requisitos que se están exigiendo previas a la reapertura de los centros de comercio. Actualmente aquí tenemos 30 comerciantes que están trabajando con específicamente giros de alimentos de primera necesidad, que es lo que tú puedes observar. Importante recordarle a la ciudadanía que inclusive los productos y los proveedores pasan por el túnel de desinfección. Efectivamente, tenemos aquí un proceso de desinfección que se utiliza tanto para las mercaderías como para los visitantes y comerciantes que están ingresando aquí a este centro de comercio. Ahora, ellos, los comerciantes, de estos 30 comerciantes que están aquí, realizaron ya la prueba de coronavirus. Ustedes saben si es que algún tipo de familiar, que por ejemplo sea de los comerciantes, está enfermo y también si es que han dado capacitaciones para que no solamente se guarde todas las normas de bioseguridad en los mercados, sino en el traslado, por ejemplo, de los comerciantes hasta sus hogares o desde los hogares hacia los mercados. A ver, los comerciantes han recibido capacitación de todos los mercados del Distrito Metropolitano de Quito permanentemente, inclusive antes del estado de emergencia. En el mes de febrero ya comenzó un plan de capacitación que se lo desarrolló con la Secretaría de Salud. Ellos efectivamente cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, ellos están con su equipo de protección personal apropiado para poder atender a los clientes. También el trasladarse a sus hogares, tienen sus recomendaciones en el sentido de cómo usar los buses. Bueno, ahora ellos están andando en sus carros particulares, ¿no? Para poder movilizarse debido a que no hay servicio público todavía. ¿Se les realizó la prueba de coronavirus? Las pruebas del COVID-19 las va a realizar el municipio de Quito, las pruebas PCR. Esas pruebas PCR todavía no se realizan, están a partir de la próxima semana, ya nos ha indicado la Secretaría de Salud que va a iniciar con un, en base a una planificación de la toma de las muestras y ejecución de las pruebas. Importante señalar, hace dos meses se cerró el mercado por la emergencia sanitaria. Dentro de ese periodo no han tenido algún registro de que alguien se contagió, perteneciente al mercado relacionado. De este mercado no, de este mercado no, no había ningún reporte. ¿Qué pasa con los precios, por ejemplo? ¿Los precios continúan en los que los valores que la ciudadanía conocía? ¿Ha habido un incremento? Los precios se han mantenido, han estado estables, no ha habido desabastecimiento ni tampoco especulación. Entonces los precios aquí en el mercado se mantienen los precios justos, ¿no? Precios adecuados. Dentro de estos ocho días que ya se ha aperturado el mercado, ¿algún inconveniente con la población? Algunos que no quieran pasar por el túnel de desinfección o alguna persona que no quiera respetar las normas de bioseguridad. No, no, la ciudadanía colabora abiertamente, ellos están, yo creo que ya existe la concientización ciudadana referente al problema sanitario que estamos viviendo, a la gravedad de la enfermedad y hay una colaboración total de parte de los ciudadanos. El mercado pues al reabrirse y es un proceso de todos los mercados, pues, tiene que volverse a hacer conocer en el barrio y de a poquito ya va llegando la clientela ya. Qué buenas noticias escuchar eso, la colaboración ciudadana es indispensable. Bueno, ustedes ven aquí a todos con los trajes de bioseguridad, todos tienen guantes, todo limpio también, están guardando los limones. Señora, ¿cuántos limones son un dólar? 15 un dólar. ¿Y antes era lo mismo o eran menos o eran más? Eran un poquito más, ahora por lo que se ha alzado un poco lo que nos venden, la carrera que venimos desde el sur, que está de 30 a 40 dólares, pero no hemos alzado mucho, o sea, lo mínimo, o sea, lo que se hace es pesar, suponiendo las dos, las dos libras de tomate es un dólar, o sea, la remolacha, el pimiento así, es cuatro, cinco remolachas, un dólar, o sea, no, no se ha alzado, no se gana casi nada. Lo importante es que se pueda vender, que son productos frescos, que todo está limpio, que está aperturado, que las personas quieren volver a retomar sus actividades de a poco, pero con estas normas, así que todos colaboremos, quien esté cerca, venga acá, tiene las debidas garantías y por supuesto también los comerciantes se han comprometido a guardar todas las normas de seguridad, no solamente así aquí, sino en sus traslados también, para que nadie se enferme y podamos retomar nuestra vida productiva. Esa es la información desde aquí, desde el mercado La Felia, en el norte de la capital. Roberto, ustedes continúan. Muy bien, gracias Sofía, reapertura a los mercados con todas las seguridades del caso, seguridades sanitarias. Al. En otro tema les contamos que droga y armas blancas fueron incautadas de una persona que limpiaba parabrisas en el sector del condado, esto al norte de Quito, esto durante un operativo de seguridad ejecutado por las fuerzas armadas, policía nacional y entidades municipales en varias zonas del distrito. Esta vez el control del espacio público, uso de mascarilla y distanciamiento social se ejecutó en el sector de Pizulila, Roldós y el condado al norte de Quito, un operativo que obedeció a las múltiples denuncias ciudadanas en torno al desorden e inseguridad que se registrarían en estas zonas. Vemos que hay bastante inseguridad y vemos también que están tomadas las calles por vendedores ambulantes y queremos que la gente no se contagie. La autoridad estamos aquí para ayudarles, para controlar, pero ya depende de cada uno. Es así que de forma sorpresiva, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes metropolitanos de tránsito y de control acorralaron a vendedores informales y limpia parabrisas que desde hace algún tiempo se han visto en gran número en semáforos del sector del condado. Uno a uno se les realizó un registro. Han hecho los cachados respectivos, la Policía Nacional y los militares están con armas blancas, están con drogas y eso no vamos a permitir porque Quito tiene que ser una ciudad segura. Lo mismo se ejecutó en Pizulí y La Rul 2, en donde estaría proliferando las ventas ambulantes, generando alarmantes aglomeraciones. Es importante aclarar que en este sentido es de seguridad, no estamos en contra del trabajo, queremos que todos salgamos adelante, pero es importante también mantener la seguridad, es un tema difícil, pero vamos a seguir trabajando por la salud de los quiteños. Trabajo conjunto que fue visto con buenos ojos por los moradores de estos sectores. Se ha reducido notablemente debido a la presencia del personal policial, militar, inclusive de los señores metropolitanos. Por mi parte estoy muy agradecido porque es constante las revisiones que se hacen por este sector. Yo sé que están, como le digo, cuidando eso, del toque de queda, todo eso, sí, eso es muy bueno y quiero que sigan así. Pero no solo esto, durante el recorrido, los uniformados conscientes de la crisis, en la medida de lo posible, llegaron con fundas de pan y pequeños kits de alimentos a familias necesitadas. Estamos sin trabajo ya dos meses, vamos para tres, y no, 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 ya no, ya no soportamos más. Yo creo que ya, no sé con el tiempo qué es lo que va a pasar, pero gracias por lo que nos dan. Aunque sea un pan, gracias. En Quito informó Adriana Rujas. Vamos a retornar y contarles que más del 70% de la población en Quito ha recibido capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de bioseguridad. Además, las autoridades recomiendan descartar el uso de guantes. Quiere saber por qué, se lo contamos al volver. Eso de la limpieza de todos los puntos estratégicos es válido, es que solo estamos haciendo las manos, las manos, las manos, y esto, hay que limpiarlos. Han aparecido unas que son de desinfección, así como tienen los médicos, ¿Ah? Que uno compra y desinfecta estos aparatos. Así que también es válido ahora, esta pandemia nos ha traído también tecnología que nos ayuda a la sepsia. Cien puntos estratégicos de la capital son custodeados por policías en bicicleta. Luego de varias semanas de implementación de este sistema de transporte en la institución de control, estas son buenas noticias, más del 70% de nuestra población ha recibido capacitación en el uso adecuado de los elementos de bioseguridad. Veamos. Policicios fueron implementados en la capital el 12 de mayo. De acuerdo a las autoridades, el objetivo es promover el uso adecuado de los implementos de bioseguridad en espacios públicos y así evitar que en el momento que se dé paso al semáforo amarillo se produzcan masivos contagios de coronavirus. Hemos visto con satisfacción como los ciudadanos ya estamos utilizando todas las mascarillas, se ha vuelto ya un objeto de nuestra, de nuestro hábito, de nuestra forma de vestir inclusive. Mantener este tipo de actitudes nos va a ayudar en algo a mermar la situación y la pandemia que es conocida por todos. El proyecto fue implementado a escala nacional por las direcciones de policía comunitaria, por lo cual los uniformados han realizado convenios con varios actores sociales para difundir las medidas preventivas indispensables durante el estado de emergencia. La obligatoriedad de cumplir con las medidas, especialmente el lavado de las manos, la desinfección del cuerpo. Cuando salga a comprar el gas, use mascarilla y cuide el distanciamiento social. Desinfecte su calzado antes de ingresar a su domicilio y luego lave sus manos con agua y jabón. Es un mensaje de la Policía Nacional. Además, los policiclos buscan combatir a la delincuencia en los espacios públicos y lugares de concentración masiva de personas, pues el control en bicicleta puede utilizarse en zonas donde los autos y motos no tienen acceso. La ciudadanía se ha convertido en un eje bastante importante porque nos facilita videos, fotografías, para que podamos hacer un trabajo focalizado. El proyecto de control se implementará en los 100 puntos considerados críticos en la urbe. Esto sumado al trabajo coordinado con el municipio para sancionar a las personas que no usen mascarilla en la ciudad, informó Sofía Vintimilla. Son un ángel y que Dios nos bendiga siempre. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, dan su vida por cumplir. Gracias a su colaboración, amigos televidentes, la campaña TVC Te Quieres Salvo logró entregar kits alimenticios y sillas de ruedas a familias vulnerables de diferentes puntos de la capital. Cuando pensaban que el día de su cumpleaños sería un día normal, uno más dentro de esta emergencia sanitaria, sin celebración alguna, TVC Te Quiere a Salvo, junto a la Fundación Jonathan sorprendieron en su casa a María Castillo, quien completamente lúcida y con cientos de historias por contar, llegó a sus 85 años de edad, con ganas de seguir acompañando por muchos más a sus seres queridos. Cumpleaños felices, que los cumpla felices. Señorita, Diosito les ha de dar más, les agradezco bastante. Un momento especial lleno de felicidad que se complementó con la silla de ruedas, con la que tanto soñaba María junto a su familia, además de kits de alimentos, pañales y unos cuantos regalitos más para la santa. Yo pedía mucho que me ayuden. Yo les agradezco bastante y estoy feliz y les agradezco. Te deseamos a ti, cumpleaños felices. Pero los festejos no quedaron allí. José Pingos también pudo celebrar sus 15 años de edad. Un joven luchador que pese a su hidrocefalia y a una mal formación en la columna vertebral, no para de soñar en grande. Y ahora con sus nuevos pies, como llamó entre risas a la silla de ruedas, prometió cumplir todas sus metas. Es una bendición para mí y para mi hijo porque no tengo lo necesario para comprarle, por ejemplo, no tengo dinero, trabajo y por eso estoy muy agradecida a Dios, a ustedes, gracias a la fundación. Una cita nueva, le puedo sacar a pasear, puede irse a la escuelita con más seguridad. Una silla de ruedas que también llevó alegría y alivio a la vida de Elvira Guarotuña, de 84 años de edad. A Dios le alegó padecer a las señoritas que me ha venido a dejar. A mi pobre Diosito le dé pedir favor. Cada que cojo un bocado a mi Diosito le dé rogar. Diosito lindo. Si usted también quiere ser parte de esta campaña y ayudar a otras familias que lo necesitan, puede comunicarse al número 0992-6482-73. Para evitar que salga de casa, nos comprometemos a recolectar su donación. O puede hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267-9682-04 con el ROC 1792-0055-74001 a nombre de la Fundación Jonathan. Con cámaras de Hernán Guano, en Quinto Informo, Adriana Rojas. Esta señora adulta mayor que está ahí, Ali, lo mejor que ella hace y le dice a través de Adriana es que en sus oraciones nos va a agradecer. Exactamente. Y nosotros hacemos ese agradecimiento también a todas las personas que se unen a esta campaña y que entregan estas donaciones justamente para que podamos llegar a estas familias que tanto lo necesitan, estas personas que no han recibido ningún tipo de ayuda de que la están pasando realmente mal en esta emergencia. Ya son varios amigos, varios vecinos, varias empresas que nos han entregado mucho para poder dar un día, una semana, unas horas de alivio. Y esa es nuestra mayor satisfacción, poder llegar no a 500, no a mil, sino a muchísimos más hogares con los cuales hemos venido trabajando. La meta inicial, Ali, fue 500, que era lo que la Fundación Jonathan requería, por eso hablábamos de la fundación. En este mapeo que había hecho, ¿no? Exactamente. Pero ahora tenemos mucha gente que nos está escribiendo. Y muchos que nos han dado. Que realmente están pasando estas necesidades y como hemos recibido mucha donación sabemos que podemos llegar a mucha más gente. Sí, la verdad que sí, con lo que día a día va entregándose la empresa privada, ya lo hizo primero las opastas con 5 toneladas, y ahora tenemos un día de alegría y de fiesta, por supuesto, de otra manera. Exactamente. En medio de esta pandemia, en medio de esta oscuridad, ver cómo los corazones y las almas generosas comienzan también a decir, aquí estamos para empujar la esperanza y la fea, aquí vamos, aquí vamos. Y es que estas empresas están haciendo eco de esta campaña y están colaborando, muchas más empresas están uniendo a esta iniciativa. Hoy tenemos otra, ya tuvimos como tú dijiste a Ceopasta, en los próximos ya viene otra empresa y después otra empresa, así que realmente queremos agradecerles a ellos por hacer posible todo esto, por ayudarnos a ayudar. Adriana Rojas está en Amaguaña, en, bueno, realmente es Angolquí esto, en las bodegas de la corporación, la favorita, quienes realizan una donación realmente maravillosa para esta campaña de TBC Te Quiere Asar. Ahí está Adri, con, con, en esta, en esta empresa realmente que hay que darle un gran aplauso, muy, muy merecido, infinitas gracias desde nuestro corazón, porque hacen esta donación para que nosotros podamos llegar a muchas más familias que realmente lo necesitan. Sí, claro, agradecimiento enorme a la corporación favorita, a todos los que han visto el trabajo abnegado que estamos haciendo desde acá, pero más que a nosotros, a la población, a los que en este momento, la clase media, la clase baja, los que siempre han estado esperando en la cola, ven una luz de esperanza en esto que se llama unirnos a favor de la desgracia que, lamentablemente, pues a través del COVID y esa crisis económica está golpeando fuerte y galopeante a muchos, muchos lugares. Bueno, y vamos a darle paso entonces a nuestra compañera Adriana para que nos cuente los detalles de esta gran donación que hace la empresa La Favorita. Robert Alli, amigos televidentes, así es, este día es un día histórico para Televicentro, un día histórico para la campaña TVCT quiere a salvo, una campaña solidaria que hemos arrancado ya prácticamente un mes para llegar a todas esas familias que necesitan de nuestra ayuda en esta emergencia sanitaria, hoy La Favorita, con su donación, con su contingente, que se escuche muy bien, de mil kits solidarios que darán llegar a... ¿Cuál fue la emoción de Adriana Rojas y la emoción que tienen nuestros sistemas de comunicación? que hasta no se nos hemos confiado de la alegría. Ya llevaremos hasta la luz. Bueno, ahí parece que ya está. Ahí lo estamos viendo. Claro, lo que pasa es que estamos en un sitio. Aquí nos va a comentar un poco acerca del armado de estos kits, ¿qué contienen? Nos va a clarificar de qué es lo que contienen estos mil kits, Ale. Así es, que nos imaginamos son, obviamente, los productos de primera necesidad de productos que por lo general lo tiene La Favorita, ¿no? Claro, diferentes de sus mercados. Son aceites, ajá, claro. En los Mega Maxi, en los Super Maxi, en los aquí, en todos estos centros de abasto, donde pues a través de eso se da a la comunidad. Qué maravilla, te digo, porque son mil familias más. Mil familias más. Mira, ya sobrepasamos. Hace rato hemos sobrepasado 500, así que estamos ayudando a muchas más familias. Qué gusto nos da poder llevarles una ayuda, un, como decimos, un fideíto, un atún, lo que sea que nos ha llegado para que estas familias puedan sobrevivir, puedan subsistir durante esta emergencia. Y hay que agradecer a la Corporación Favorita, a sus directivos, por la empatía, ser empáticos frente al dolor, frente a los problemas que se tiene. Es parte también de la función que tiene una empresa tan grande de tantos años como ha sido y es la Corporación Favorita, que también pasa solidariamente por estos días. Y dice, ¿saben qué? A ver, TBC está haciendo esto. Nosotros también nos unimos, vamos ahí, como un solo colectivo, subidos en esto. Todos, como decimos, todos apoyar desde nuestra trinchera, desde lo que podemos colaborar para ayudar a salir a estas familias adelante. Y sí, pues, la Favorita vio nuestra iniciativa y ellos, como no, pues, quieren ayudar. ¿Ayudar? Y eso, eso es lo que ellos también hacen, este reconocimiento también, una retribución también a la gente por lo que ellos son ahora, ¿no? Exacto, parte de. Parte de, por eso, estos mil kits de alimentos que constan de todo lo que una familia necesite. Debe ser más o menos para una familia de cinco lo que estamos dando. Y para unas dos semanas que es el promedio de los kits. Entonces, eso les va a traer tranquilidad. Ya Adriana nos contará con mayores detalles, pero queremos hacer el agradecimiento enorme. Esta vez a la conversión favorita, a través de sus diferentes marcas. Y también a todos los que, vean, se les golpea y dicen, ay, en medio de esto vamos a sacar adelante el país. Esta es la forma. O sea, la verdad es que te digo, yo en esta época tengo el corazón así chiquito. Porque se ve tanta necesidad. Es increíble la necesidad que hay. Y al mismo tiempo digo, tenemos nosotros colaborar en todo. Yo no entiendo cómo hay gente que se ríe de estos problemas, cómo hay gente que es no doliente, que es gente que está buscando la perversidad dentro de lo negro y que intenta crear el caos dentro de lo que realmente ya estamos viviendo. O sea, es momento de juntar. Pero estas cosas son las que hay que resaltar. La solidaridad que todos tenemos y con la que ahora necesitamos sacar a nuestras familias, a nuestros ecuatorianos adelante. Así que una vez más, mi abrazo y mi agradecimiento de corazón para la empresa, para la corporación, la favorita por estos donaciones que ha hecho, que seguro van a ir a donde más lo necesitan. Y cuando uno da, como siempre repetimos, nos llega el doble. Sí, 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 como había una frase bien vieja, hoy por ti, mañana por mí. Eso es importante. Y agradecer a las marcas que se hacen presente, porque es la industria privada, la empresa privada la que primero está ahí, está diciendo, a ver, veamos cómo, cómo hacemos, cómo ayudamos. Y no solamente en este caso la corporación favorita, mire, hemos tenido las sopastas, hemos tenido a los productores de las naranjas. El señor de los pancitos. El señor de los limones, el de las papas. Claro, todos, todos. En fin, hemos tenido a un montón, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que nos permite? El de las sillas de ruedas. Todos, todos quienes han colaborado, que no nos olvidamos. Así que reitero mis agradecimientos y les envío también mis bendiciones para que sigan con esa gran labor. Bueno, vamos con otro tema. Tenga la movilidad. Les contamos, la Cámara de Comercio de Quito anunció que la capital cambiaría a semáforo amarillo el 26 de mayo. Esto tras un compromiso del alcalde Jorge Yunda, quien aún no lo ha confirmado. El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, a través de su cuenta de Twitter, diciendo. Conversé con el alcalde Jorge Yunda y se comprometió a que Quito avance hacia el semáforo amarillo al cumplirse 70 días de confinamiento el martes 26 de mayo. Lo que fue confirmado por Alarcón durante una entrevista con este medio de comunicación. Lo que el alcalde me dijo es que él se había comprometido anteriormente ya. No fue que yo le llamé y él decidió, sino que él ya se había comprometido. Él ya había analizado la posibilidad de abrir a los 70 días del confinamiento. Entonces, a partir del 26 de mayo, deberíamos iniciar con las actividades en Quito. Y es que para Alarcón, si el 26 de mayo no se cambia el color del semáforo en Quito, representaría empeorar la crisis económica, que ha visto pérdidas en las ventas en la capital superior a los 5 mil millones de dólares. Para las empresas representa más pérdidas, menos comercio, menos ventas, menos liquidez, más desempleo. Se empeoran porque lo que necesitan las empresas es liquidez para poder mantener en el futuro sus operaciones. Si esto no se lo consigue hacer, sería muy perjudicial para la economía de Quito. Por ello confía en que en la mencionada fecha el distrito entre en la nueva fase de semáforo amarillo y se proyecta en lo que debería hacer junto al cabildo para reactivar la economía. Deberíamos trabajar en bajar la carga de tramitología, ser mucho más eficientes, trabajar más en concesiones, bajar el tamaño del aparato del municipio, pero eso viene ahora, durante la reactivación. En torno al tema, desde el municipio de Quito se ha indicado que de acuerdo a un análisis técnico, el 26 de mayo se anunciaría si se cambia o no el color del semáforo en la capital, informó Adriana Rojas. Vamos a retornar, estudiantes civiles barriares junto a médicos, trabajan en planes para controlar los contagios en el distrito metropolitano de Quito. Y les contaremos de qué manera lo están haciendo. 8.41 de la mañana, la temperatura 12 grados a esta hora en la ciudad. Ya venimos. Quédate en casa. Ellos te lo piden. Junto a combatar el coronavirus, por ti, por mí, por todo, quédate en casa. No puedo salir porque hay un brisito coronavirus y también debemos de quedarnos en la casa. Quédate en casa. Hola amiguitos, soy Bianca. No sabía de casa. Por ti, por ti, por mí, por todos los amiguitos, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Y que Diosito nos cuédate en la casa. Y que Diosito nos cuide. Quédate en casa. Por favor, quédate en tu casa. Y estamos felices porque vamos a ver esta maravilla que nos están entregando kits de alimenticio, de alimentos para la familia. Muy bien, así que vamos rápidamente con nuestra compañera Adriana, que está ya en la corporación, la favorita, quienes son los que realizan esta gran, gran donación. Los protagonistas, Adri, vamos ahora, así que nos cuenten. Robert Ali, así es, retomamos la señal, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos de regreso con esta noticia para Televicentro, para TVC Te Quiere a Salvo, estos mil kits que el día de hoy Corporación Favorita dona a esta campaña para poder llegar a cientos de familias del Distrito Metropolitano de Quito, familias que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Se encuentra con nosotros David Proaño, estamos precisamente en la zona de producción donde se arman estos kits. David, gracias por acompañarnos acerca de esta importante y gran donación que realiza Corporación Favorita, la motivación que ustedes han tenido para sumarse a esta campaña solidaria. Buenos días, bueno, nosotros ahorita estamos elaborando kits realmente para todo el país. Son kits elaborados, la base es arroz, es azúcar, es aceite, es leche en polvo, es sal, es fideos, son productos de primera necesidad que creo que van a ocupar todas las familias del país. Y si esta donación es para el Distrito Metropolitano, mucho mejor, está mucho más cerca, siempre Corporación Favorita está dispuesta a colaborar en todo sentido. No es la primera vez que lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo hasta que esta pandemia termine al cien por ciento. Están comprometidos con esta labor social, con la ciudadanía también para evitar que estas familias salgan de casa y este virus se continúe propagando. También es una responsabilidad de la salud con todos los ecuatorianos que realiza el día de hoy Corporación Favorita. Sí, afirmativo, estamos completamente nosotros seguros de que esta canasta, este kit básico va a hacer llegar a todas las familias del Distrito Metropolitano y del país. Y es para eso, ¿no? Para que la gente se quede en casa y tenga más cuidado con, no solo con su familia, sino con todos nosotros. Así es, nosotros felices, contentos y agradecidos con Corporación Favorita por sumar su esfuerzo, su contingente, a esta campaña que quienes conformamos la familia de Televisentro llevamos adelante prácticamente ya un mes. Con estos mil kits que hoy Corporación Favorita dona a esta campaña vamos a llegar a cientos de familias. Nosotros vamos a continuar aquí en el armado de los kits y más adelante les mostraremos cómo estos kits serán ya trasladados hasta Fundación Jonathan, donde se armará todo el protocolo para llegar a esas familias más vulnerables. Robert, Ali, agradecidos con el apoyo de la empresa privada, Corporación Favorita. Regresamos con ustedes. Sin duda, sin duda, agradecidos. Todo el esfuerzo que se hace en beneficio de la población vulnerable es bien recibida. Y ellos, como ya lo dijeron, pues siempre están presentes cuando así la crisis lo demanda. Muchas gracias por esa donación a Corporación La Favorita. Realmente estos productos, estas donaciones van a ir a quien más lo necesita. Mil, mil, mil gracias. Vamos con más información. Por favor. Estudiantes y líderes barriales junto a médicos trabajan en planes para controlar los contagios en la capital. A través de un registro de información masivo en varios sectores se pretende crear cercos epidemiológicos comunitarios. Para cambiar de color de semáforo de rojo a amarillo en Quito, varios sectores trabajan en cercos comunitarios para controlar la expansión del virus. Esta pandemia no se va a controlar en los hospitales, en los hospitales se controla la gente que está grave, que está enferma. Para la Federación Médica Ecuatoriana, la ciudad podrá llevar un buen control siempre y cuando se trabaje en coordinación con los diferentes líderes barriales. ¿Quién más conoce sino los líderes comunitarios de su barrio? ¿Quién conoce que una persona le ha dado fiebre? ¿Quién conoce que una persona está tosiendo aquí? Algo que la Federación de Barrios de Quito, que representa a 126 sectores de la capital, coincide. Que realmente sea un cerco que nos permita saber cuántos miembros hay allí en esa casa, que nos permite evidentemente llevar de la alimentación, estar pendiente de la salud de ellos. A decir del médico Santiago Carrasco, dicho control es sencillo. Primero la vigilancia, una encuesta. Segundo, un termómetro digital. La Universidad Central del Ecuador ya trabaja con esta idea, pero aquí los informantes serán más de 30 mil estudiantes. Desde su domicilio ellos pueden informar a una central que tenemos en la universidad si existe un caso sospechoso en su familia o en las familias vecinas. Esto se realizará a través de una aplicación móvil. Toda la información recopilada será enviada diariamente al COE Cantonal. A este servicio se suma el videoconsulta de médicos y psicólogos. El médico que hace la videoconsulta, si establece que el caso es sospechoso y que amerita ser referido a una unidad de salud, ya sabe a qué unidad tiene que referir el caso según la ubicación geográfica. Y si el municipio decide hacer una semaforización seleccionada por barrios, la Universidad Central dispondrá. La presencia de equipos de salud. Allí van a participar nuestros médicos familiares de posgrado. De esta manera varios actores sociales empiezan a prepararse para un posible cambio de semaforización, informó Valeria Navarro. Este puede contarles que 100 puntos estratégicos de la capital de la república son custodiados por la policía en bicicleta. Luego de varias semanas de implementado este sistema de transporte en la institución de control, más de 70% de la población ha recibido capacitación sobre el uso adecuado de los elementos de bioseguridad. Veamos. Los denominados policiclos fueron implementados en la capital el 12 de mayo. De acuerdo a las autoridades, el objetivo es promover el uso adecuado de los implementos de bioseguridad en espacios públicos y así evitar que en el momento que se dé paso al semáforo amarillo se produzcan masivos contagios de coronavirus. Hemos visto con satisfacción como los ciudadanos ya estamos utilizando todas las mascarillas, se ha vuelto ya un objeto de nuestro hábito, de nuestra forma de vestir inclusive. Mantener este tipo de actitudes nos va a ayudar en algo a mermar la situación y la pandemia que es conocida por todos. El proyecto fue implementado a escala nacional por las direcciones de policía comunitaria, por lo cual los uniformados han realizado convenios con varios actores sociales para difundir las medidas preventivas indispensables durante el estado de emergencia. La obligatoriedad de cumplir con las medidas, especialmente el lavado de las manos, la desinfección del cuerpo. Cuando salga a comprar el gas, use mascarilla y cuide el distanciamiento social. Desinfecte su calzado antes de ingresar a su domicilio y luego lave sus manos con agua y jabón. Es un mensaje de la Policía Nacional. Además, los policiclos buscan combatir a la delincuencia en los espacios públicos y lugares de concentración masiva de personas, pues el control en bicicleta puede utilizarse en zonas donde los autos y motos no tienen acceso. La ciudadanía se ha convertido en un eje bastante importante porque nos facilita videos, fotografías, para que podamos hacer un trabajo focalizado. El proyecto de control se implementará en los 100 puntos considerados críticos en la urbe. Esto sumado al trabajo coordinado con el municipio para sancionar a las personas que no usen mascarilla en la ciudad, informó Sofía Vintimilla. Y las autoridades recomiendan descartar el uso de guantes y pasar por los túneles de desinfección. A continuación le contamos el porqué. Cada hora, una persona llega a toparse el rostro al menos 28 veces. Es decir que al día 672 veces las manos permanecen en contacto con la cara. Esto es un acto inconsciente, difícil de controlar y en estos momentos puede significar un riesgo. Ante la pandemia muchas personas han optado por usar guantes, pero siguen tocando su rostro. No es conveniente porque va a tener el mismo problema de contaminación de las manos. El guante se puede contaminar con agentes patógenos y si llevamos a la cara, si es que movemos, tenemos los mismos efectos de no lavarnos las manos. La falsa apariencia de seguridad que hacen sentir los guantes puede ser contraproducente. La persona usa guantes mucho tiempo. En el interior del guante se va a acumular el sudor y pueden proliferar bacterias. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha recomendado no usar este elemento y en su lugar se opte por lavar las manos constantemente. Para evitar toparse la cara es recomendable ocupar las manos con pelotas antiestrés o cualquier objeto que las mantenga ocupadas. En caso de que llegue a topar su rostro, haga este acto consciente y lleve el número de cuenta para así evitarlo. Tras la emergencia sanitaria, a la entrada de los mercados y otros lugares se instalaron los túneles de desinfección. Las autoridades también descartan este elemento al considerar lo que puede ocasionar problemas de la piel. Muchas personas que pueden desarrollar situaciones alérgicas. El alcohol es una sustancia que es mucho mejor tolerada que todos estos otros desinfectantes de cloro o amónico eterna. Recuerde, el lavado constante de manos con agua y jabón elimina el virus y produce menos afectaciones. Informó Valeria Navarro. Ya ve, yo le dije, ¿se acuerda? Es que sí. Que consigan esto. O sea, es recomendado a los guantes, por ejemplo, si usted me inventó, se va a hacer compras en un supermercado, entonces va a manipular todos los productos, ¿verdad? Y acoge con eso, pero al terminar de hacer estas compras, usted tiene que sacarse los guantes de la manera correcta, que no tenga ningún tipo de contacto con el guante y los bote. O sea, pero hay gente que piensa que puede pasar todo el día con eso. Y se manipulan y se tocan, ¿no? Porque ya está contagiándose peor. Veintiséis veces, ¿eh? Nos pasamos haciendo esto. Imagínese. Dios santo. No, 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 Jesús. Oye, digo, mi consejo, no esas pantallitas, son buenas, ¿no? Si es que tú te vas a hacer en el supermercado algún trámite, ya digamos que te vas a tocar la cara, yo creo que, pum, te tocas con la pantallita, entonces ya no te tocas. No, no tengo medidas, ¿no? No, no tengo medidas. ¿Le parece si revisamos qué nos mandan a través del 095184393? Estamos totalmente de acuerdo. A ver, veamos. A ver, ¿qué nos dicen nuestros vecinos? Buenos días, TBC, me parece muy lindo lo que hacen con las donaciones. Les pediré ayuda con los kits de alimentos en el barrio La Esperanza, Guamaní, y aquí mis padres y hermanos ven en este lugar y son cuatro familias que trabajan de albañería. La situación actual no tiene trabajo y les hace falta alimentos. Trabajo para producción del canal, ahora sí tienen que ir. Número, número, ir acogiendo los números. Números por acá. Buenos días, por favor, que me dicen, necesitamos ayuda, estamos sin trabajo, avenida El Inca y Las Palmeras, nos dejaste el número también. A ver, ¿qué más dicen por acá? Buenos días, señor TBC, su pedro de familia con dos niñas de capacidades especiales. No se llaman capacidades especiales, no vuelan. No vuelan. Con discapacidad. Tienen discapacidad, eso. Yo no sé quién inventó esto, las capacidades especiales, ¿ah? Es que era un tema que se usaba antes. Porque tienen visión biónica, rayo láser. Antes utilizaba esta terminología, pero ya hace tiempos que se cambió. Discapacidad, una discapacidad, hay que llamarlo con su nombre. Vivo en la ciudad de La Quito Sur, yo trabajaba el día a día, pero por eso motivó, no puede, realmente necesito un kit, esto me está pidiendo. Muchas gracias, pero danos dónde estás, porque nos cuenta, pero no nos dice en dónde, ¿no? Por favor, para poder ayudar. Buenos días, felicitaciones por su labor, que hacen todos los días, por ayudar a los que necesitan. Quiero pedirles que también ayuden, familia de un adulto mayor. ¿Dónde? No nos digan solamente la historia. ¿En dónde? Porque si no, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Exacto. Buen día, en la TV sale que en las escuelas dan kit de comida, pero no es así, son leches y galletas. Eso es, kits y galletas. Sí, a ver, ayer en el encomenzamiento, para que entiendan, se habló de kit de alimentos, era un error. Eso lo que se entregó es el kit de alimentos. Lo que normalmente se les daba a los niños en las escuelas, leches y galletas, que se les daba, que era el desayuno escolar, eso era. Eso era, así que no es que mal informamos, sino que así pasa. Pero lo estamos aclarando. Pero están en todas, ¿no? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Buenos días, TVC, por favor, por Conocoto Alto, necesitan su ayuda. Kits de alimentos, Conocoto Alto. Esa es la que queda enfrente de la Argelia, ¿no? En la avenida Princesa Toa, esa es. Entonces, por favor, ayuda a Tumbaco. ¿Pero en qué parte de Tumbaco? Tumbaco es bien grande, es lo que estamos hablando, son bien grandes. ¡Fuga de agua! Mire usted, una fugita de agua. Sector Las Casas Bajo y una filtración de agua. Varias semanas. ¿Y a quién se puede reportar esto? ¿La empresa de agua potable, pues? Claro. Ahí está. Ahí está, fugita de agua. ¿En qué parte es esto? Miren, ahí está, claro, ya van varias semanas. Hay algunas fugas de agua en la ciudad, Ali. ¿Que no han sido arregladas? Hemos recibido unas que han estado dos meses, varios meses, y ahora es indispensable realmente porque el agua es necesario para la higiene, pues. En la calle Toribio, Toribio, ¿qué dicen? Montes y Daniel Hidalgo. Ahí estamos. Para que ayuden, por favor, la empresa de agua potable. Queremos, en segundo día, señor TVC, estamos esperando la ayuda en el barrio Pizulí, sector La Paz. Hay muchas personas del barrio que no tienen nada, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se va llegando también estos sectores. Buenos días, por favor, necesitamos ayuda al sector de Calderón, pasaje Morales. Buenos días, por favor, ayuda en la Rol 2. Todo el mundo pide ayuda. Todo el mundo pide ayuda, ¿no? Bueno, TVC, tomen en cuenta, aquí tengo un hijo con discapacidad, sector Corazón de Jesús, cancelé, alto. Yo digo que esto se tiene que ir cogiendo los números, de verdad, para hacer un mapeito. Buen día, soy viuda y me despidieron, vivo con mi hijo con discapacidad sola. Barrio Nuevo, deja su número. Número, pero ponga el barrio, o sea, ¿en qué sector exactamente? Buenos días, me pueden ayudar llegando con víveres, sector de Puega, sí, no ha llegado ningún tipo de ayuda. Qué barbaridad la cantidad de pedido de comida que tenemos, ¿no? O sea, ahí, sí, estamos. Lo que dicen acá, buenos días, que tengan un excelente día. Miren, me gustaría poner en conocimiento de ustedes, que mi padre y madre son personas de comerciantes, necesitan, que no serán aprobados, necesitan ayuda. Ok, vamos a ver de qué manera ayudamos. Señores TBC, buenos días, este reclamo es para la ministra de Educación y docentes. Están mandando con exageración las tareas, tienen que saber que tienen algunas materias y cada docente envía mucho, además mandan a hacer recetas de cocina y no hay dinero. ¿En serio mandan a hacer recetas de cocina? Y no hay dinero para comer, peor para recetas. ¿En serio mandan a hacer recetas? O sea, mandan a hacer recetas de cocina, pero cosas con las que se tenga en la casa, ¿no? Arroz. Yo me invento un fideito con atún, cosas así que los niños vayan, sí, en esto, de cocina, pero no. O sea, ya no hay, pues, pan con agua, mágica. Terrible, me parece. O sea, realmente. Y es verdad, oye, lo que dicen que hay un montón de deberes que se les está mandando, los pobres niños no tienen descanso. Pues yo no sé qué parte no se entiende de lo que han dicho, yo con todo el respeto a los maestros, yo no soy un maestro, ni mucho menos, pero yo entiendo que hay que capacitar, porque no es lo mismo dar clases, perdonen que les diga, en el aula, donde uno prepara y tiene la atención de una hora, dos horas, no sé, a estar en un estudio a distancia, donde realmente la estructura es distinta. Los técnicos en la materia, los especialistas, han dicho que tres horas de clases normales, o sea, en la aula, equivale, Ali, a una hora. Es que es mucho más cansado para un niño estar ahí sentado, o sea, es mucho más cansado, por eso hay que, bueno, no vamos a criticar, porque es algo que se está realmente, es algo nuevo que nos ha cogido a todos. Sí, pero... Entonces hay que irse estructurando, ya tiene que tomar forma realmente, porque ya... No, ya se va a quedar. Ya se va a acabar el año, además. Ya se va a quedar, ya se va a quedar, vamos un corto. En junio se acaba. En junio. Las clases. Las de aquí, pero... Las de aquí, pero las otras, los tienen que estructurar. Vamos un corte. Bueno, nos vamos a un corte comercial. El semáforo en el que se encuentre su cantón. Si el color es rojo, no puede circular desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Si el semáforo se encuentra en color amarillo, el toque de queda rige desde las 21 horas hasta las 5 am. Y si el cantón está en semáforo verde, no podrá circular desde las 24 horas hasta las 5 am. Y ciudadanos venezolanos buscan vuelos humanitarios para poder volver a su país. En los exteriores del consulado de Venezuela, en Quito, pernoctan alrededor de 100 personas, entre ellos menores de edad, a la espera de una respuesta de las autoridades. En estas condiciones viven cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. Una cama de cartón y unas cuantas cobijas son lo único que tiene esta familia de nacionalidad venezolana, que vino caminando a Quito desde Guayas en búsqueda de poder volver a su patria. Y somos seres humanos, hay niños aquí, estamos exponiéndonos a cualquier cosa. Pasamos frío, pasamos calor, pasamos todo lo que pasamos aquí, riendo, para ver si puedo llegar a donde yo soy. El día a día pasan en esta esquina. Los niños se distraen con otros, mientras que sus padres buscan alimentos y ropa para poder subsistir. Tras varias semanas de pernoctan en los exteriores del consulado de Venezuela, en Quito. Me pensaba ir antes, pero mi mamá murió. Tengo a mi hijo en Venezuela sola y obviamente por salud también, porque la salud preocupa. Son alrededor de 100 ciudadanos venezolanos que buscan un vuelo humanitario para poder volver a su país. La crisis sanitaria por el COVID-19 complicó su situación laboral y no cuentan con recursos económicos. De las habitaciones donde nosotros vivimos, de los condominios, y ya no tenemos el presupuesto para seguir cancelando el condominio, el arriendo. La desesperación llevó a esta familia a emprender su viaje a pie. Salieron este miércoles con rumbo a Rumichaca, solo llevando sus maletas y unas mantas. Aquí vamos a empezar el camino y que sea lo que Dios quiera, hasta donde Dios nos lleve. Hace varias semanas, dos vuelos salieron de Quito a Venezuela. Existe un formulario de registro para solicitar retorno. Sin embargo, no tienen una respuesta de las autoridades. ¿Usted se inscribió? Sí, sí. ¿Qué pasó? No, no, estoy esperando ahorita el vuelo. ¿Sí? ¿No tienen aún respuesta? No, ahorita no tenemos respuesta absolutamente de ninguna. Entonces la mayoría de la persona ha decidido irse a pie. Son conscientes que en estas condiciones están expuestos a contagiarse de COVID-19, pero dicen que no tienen otra alternativa. Durmiendo aquí, donde usted lo ve, donde enfoque la cámara, ahí aquí a la deriva, sin protección, sin nada, y bueno, a la mano de Dios. Solicitamos una entrevista a la Embajada de Venezuela en Ecuador y estamos a la espera de una respuesta. Informó Priscila Cadena. Problemas en las vías respiratorias, manchas en prendas de vestir y hasta explosiones son algunas de las consecuencias del mal uso de antisépticos. A continuación, un especialista explica cuáles son los productos recomendados y de qué manera deben utilizarse. La actual pandemia ha obligado a muchos a utilizar diferentes productos antisépticos. Incluso hay quienes los mezclan para que supuestamente sean más efectivos, desconociendo que esto puede causar un sinnúmero de problemas, entre ellos, de salud. El presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Guayas, Asatiani Vélez, recuerda cuáles son las sustancias que no deben mezclarse jamás. Vemos permanente mezcla de cloro con detergentes, mezclas de ácido acético o vinagre con agua oxigenada, por ejemplo. Genera, produce gases, cloro con geles antibacteriales. Eso, en la descomposición, produce cloroformo, que afecta seriamente a la salud humana. El especialista, quien es propietario de un local de venta de productos químicos, recomienda el uso de amonio cuaternario. Asegura que el precio de esta sustancia es bajo en relación a otras y que su correcto uso no provoca efectos secundarios. El virus es una proteína envuelta en una bicapa fosfolípida, en una grasa. El amonio cuaternario es un surfactante, es un jabón que tiene características biocidas y elimina al microorganismo. Pero de ahí la importancia de que la gente, cuando vengan a este tipo de locales a comprar, aquí se les da la información técnica del uso del producto. Sin embargo, en las calles, las personas optan más por el gel y el alcohol. Utilizo alcohol y gel. ¿Considera que le ha dado un uso correcto a estos productos? Claro, yo creo que sí, señor. El alcohol lo estamos utilizando, desinfectándolo las manos, en la parte donde es la más principal. El ingeniero Vélez sugiere no mezclar este tipo de sustancias y en caso de requerirlo por fuerza mayor, hay que hacerlo bajo la guía de un especialista. Informó Jorge Salazar. Somos ángeles que Dios nos bendiga siempre. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Son nuestros ángeles que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles. Son sus vidas por cumplir con su misión. ¿Cómo no ser agradecidos con la cantidad de amigos, empresas que son parte ya de este TBC Te Quiere a Salvo? Con mucha alegría hemos recibido una cantidad de donaciones que han hecho que esta meta inicial de 500 familias se convierta en miles de familias. Y por eso, pues también hoy día queremos agradecer más aún la donación que nos hace la corporación favorita, que también se une, así como se han unido otras empresas, otras importantes donaciones, cinco toneladas de comida por acá, papas, limones, mantas, arroces, la comunidad. En fin, todos buscando generar esta empatía y esta ayuda que tanto se necesita. Adriana Rojas está viendo, está mirando, está ahí junto a la corporación favorita. Mil nuevos beneficiarios con canastas para la ayuda. Así que Adriana, buenos días. Cuéntanos, ¿cómo está todo esto? Robert, amigos televidentes, así es. Nosotros continuamos acá en las bodegas de Corporación Favorita, ya embarcando, listos con los kits que se encuentran a mis espaldas para poder ser trasladados hasta la Fundación Jonathan. Mil kits que el día de hoy la Corporación Favorita históricamente ha donado a esta campaña solidaria para todas las familias quiteñas que requieren de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Se encuentra con nosotros Cristian Moreno. Él nos va a explicar un poquito acerca de lo que contiene estos kits que hoy donan a esta fundación y a la campaña que Televisentro lleva adelante. Buenos días. Buenos días con todos. Bueno, para nosotros como Corporación Favorita es un gusto poder contribuir a este tipo de iniciativas que ayudan justamente a las personas más vulnerables. Sabemos de la condición actual que está pasando en el Ecuador, el estado de emergencia en el que se encuentra. Y es por eso que por intermedio de ustedes hacemos la entrega de estos kits alimenticios que se encuentran aquí a nuestro costado. Cristian, queremos que contigo podamos ver precisamente qué contienen estos kits alimenticios. Vamos a tratar de abrir uno de estos para que nos explique más o menos qué contiene cada uno de estos kits. Queremos que tú mismo puedas abrirlo para que muestres a la ciudadanía el contenido de los mismos. Claro, bueno, estos kits cuentan con alimentos no perecederos. Tenemos aquí lo que es papel higiénico, tenemos latas de atún, arroz, fideos, azúcar y leche. Que de alguna manera, como vuelvo y lo repito, va a ayudar a las personas de escasos recursos para que puedan tener estos kits en sus hogares. 10.000 kits que hoy Corporación Favorita entrega a Televisentro, a la ciudadanía, comprometidos con esa labor social y sobre todo para precautelar la salud de mil familias que con esto evitarán salir de casa. Exactamente, como lo dije, para nosotros como Corporación Favorita siempre es un gusto y más aún en estos momentos tan difíciles, contamos con un gran equipo de trabajo y a nosotros nos da gran satisfacción poder ayudar de esta manera. Una donación histórica para quienes hacemos la familia de Televisentro, para esta campaña TVC te quiere a salvo, vamos a hacer la entrega oficial a la Fundación Jonathan, vamos a sacar uno de los kits que será entregado a la presidenta de la Fundación, Katy Avilés. En este momento, Cristian Moreno va a entregar este kit a Katy Avilés. Katy, queremos que nos acompañes también. Una importante donación con la cual podremos llegar a mil familias más. Sí, muchas gracias. La verdad que agradezco a Corporación Favorita y a sus directivos por esta enorme donación. Ya hemos ayudado a miles de familias. Vamos a ayudar a mil familias más. Nos comprometemos a llegar a cada uno de los hogares vulnerables. También agradezco a Televisentro y todo su equipo de trabajo, que es un trabajo comprometido con la sociedad ecuatoriana, el único medio de comunicación que se preocupó por la familia ecuatoriana más vulnerable. Muchísimas gracias, Katy. Así es. Este es el primer noticiero de la comunidad y lo ha demostrado con hechos, con el apoyo de Corporación Favorita. Queremos el mensaje para toda esa gente a la cual le va a llegar esta donación. Bueno, para nosotros, parte de nuestra misión es poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de nuestros jefes, ¿no? Como lo dije antes, más aún en estos momentos que sabemos que estamos atravesando. Ustedes pueden contar siempre con Corporación Favorita y con todo el apoyo que nosotros les podamos dar. Muy pronto va a terminar todo esto. Así que mucha fe, mucho ánimo para todas esas personas que se encuentran atravesando estas calamidades. Muchísimas gracias. Así es. Muy pronto terminará todo esto. Es el sentir de Corporación Favorita, también de Televisentro y la Fundación Jonathan, eternamente agradecidos por estos mil kits que el día de hoy ya trasladaremos en los próximos minutos hasta la Fundación Jonathan, donde se organizará toda la entrega para llegar a los diferentes barrios, al sur, al centro, al norte, a los valles, a todas esas familias vulnerables que necesitan de nosotros, de nuestra ayuda. Eternamente agradecidos con estos mil kits de Corporación Favorita. Robert, estamos contigo con esta excelente noticia. Gracias, Adri. Son miles de familias que se verán beneficiadas. Sin duda, esta es nuestra función y nuestro trabajo social, el cual, junto a Alison Corral, nos sentimos satisfechos, junto a la hervilla que está ahí, y agradecerles. Este es el trabajo de este, el primer nocio de la comunidad. Lo dijo cierto, el único medio que se preocupa, porque ahora la gente tiene hambre. Así es, por eso queremos agradecerles a ustedes, amigos televidentes de la empresa privada, que hace posible que podamos llegar a más familias que no tienen los recursos necesarios. Y así con estas noticias de ayuda nos vamos. Mañana, si Dios quiere, misma hora, mismo canal, mismos elementos que seamos posibles. Dale, querida, buen día. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente día. Viva un día a la vez, nada más que eso. Cuídense mucho. Buen día.